¿Saben? Cuando estaba en el incendio, rodeada de todo ese humo, tenía muchísimo miedo. Pero me acordé de los sueños que tenía con Lili. Y ella siempre me decía que tenía que confiar en mi intuición. También me decía, siempre hay una luz que te guía. Siempre vuelve a salir el sol. Ella se refería a la luz que llevamos dentro de nosotros. La que nos hace ir por el camino correcto y nos hace escoger el amor. Eso es muy cierto, Luna. ¿Sabes? Tu mamá y yo estamos muy orgullosos de ti. Y bueno, tu sueño te está diciendo que es hora de cerrar la puerta al pasado y mirar adelante porque te quedan tantas aventuras bonitas para vivirlo. Sí. Si tú quieres, nosotros te vamos a acompañar a cada paso que des, mi amor. No, no, no. ¿Qué pasó? Sí. No, no. Gracias. Ámbar. ¿Cómo estás? Dicen los médicos que dentro de muy poquito ya te van a dar el alta. Pero nunca voy a volver a ver a la persona que siempre me quiso de verdad. Me arrepiento tanto, Ámbar. No, no digas eso, ya está, ya pasó. Estás pasando por un momento feo, pero te vas a curar. Y yo voy a estar acá, esperándote. Sí, eso lo sé. Lo sé porque cuando empezó a expandirse el fuego, te escuché gritando desesperada. Madrina, no la puedo dejar sola. Y entonces entendí cuánto me había equivocado, Ámbar. Ojalá me hubiera dado cuenta antes. Siempre intentaste acercarte a mí. Y yo no pude romper esa barrera que había puesto entre nosotros. Lo siento. Madrina, dijiste. Perdóname, Ámbar. Perdóname. Perdóname. Sí. Sí, te perdono. Te perdono. Perdóname, hija. Sí, perdóname. No.